Vamos a programar ese tema que se llama Mi Primer Amor, compadre, para que lo baile Sergio bien alegre con toda la gente bonita que a todos nos acompañamos esta noche en el primer constitución más de la historia ¡Avanzar! Alegría mía, ¿por qué lloro? ¿Por qué te quiero y por qué te adoro? Sabes que nunca te he escuchado porque tú fuiste mi primer bronco Te amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Día que te adoro en fresca brisa con tu sonrisa me haces viajar Pasó los días, pasó los meses Pasó los años Pasó la vida mía Tu desengaño Sabes que nunca te he almorzado porque tú fuiste mi primer bronco Te amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y de cantador en fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Cuando te empiezas con tu sonrisa me haces soñar Y de cantador en fresca brisa Mía tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Muy bien, ahí quedó para todos Gracias 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 Gracias